Sacrificio Entidad sin piedad en el lugar independientemente de la paz o la edad Se halla en toda ciudad cósmica y no es locuaz, es tenaz, arma homicida Ante nadie ceja la vieja, esa es pesa no espera, es cerca, es tu vuelta de tuerca Letras siniestras en tu jeta, tenlas, elas, peda, buenas nenas Letras siniestras en tu jeta, tenlas, elas, peda, buenas nenas Rap inverso, ve al inserso y tenlo, el flow tenso y extenso que suelto cierto En esto viejo lerdo terco eco es voz Jose y yo se como hacerlo bien en este Track mas rimas encima de fe chica, pillas y alas y las auspicias Millas chicas es chic por ser yo el zar de este juego de lógicas Por extraterrestres predeterminada mi mente esperan MCs latentes en juego este Soy letal como sierpen o fecal, que tal, el zar te da elas buenas Letras de flow llenas para las nenas, tenlas, tías imponentes, velas y ailas Mi nombre es fe, te entretengo inerte, también los evos enten Leyes de fe de este enten, nene en el RAP Viene entre multitudes con pulcritudes por mi virtude, con rectitud en El lugar, la dimensión sin par, acción de un zar, chaval, mal Letras siniestras en tu jeta, tenlas, elas, peda, buenas nenas Tantas, tandas, panas, palas mas sedientas masas, este da son pan Hambre diantre, hable, darles, daces, haces, paces y panes Ah, es, satán, el mal es más, en este track, de sutileza astral, quizás Flows con los tochos, los como yo, como quiero, aun solo, y aun sin porros Paranoia para golfas, por las gordas estrofas, no soban colas Visto como para una boda, soy boa loa, ahora implora por mi guapa letra gorda, toda mola Te hipnotizo, no hay sitio en el reino mío, para un falso hip hop tiro yo De mi propio carro en el barro, parto palios, varios impactos, parto salgo Nenas, buenas, peda, elas, tenlas, jeta, en tus siniestras letras Nenas, buenas, peda, elas, tenlas, jeta, en tus siniestras letras ¡Gracias!